Aquí estamos otra vez. Muy buenas tardes. Listo, empezaron a salir los corazoncitos. Bien, bien. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Claudia Martínez, muchísimas gracias por compartir esta transmisión en vivo sobre la insatisfacción. No sé si están comentando. Estoy simplemente no leo ningún comentario, no leo los comentarios. ¿Alguien que comente algo para saber si está rodando mi transmisión como siempre, como debe ser, etcétera, etcétera? ¿Alguien que ponga cualquier palabra, por favor? ¿Alguien que ponga cualquier palabra? ¿Alguien que ponga cualquier palabra? ¿Alguien que ponga cualquier palabra? Listo. Listo, gracias. Muy amable, Rosa. Gracias por responder. Bueno, el tema de esta transmisión en vivo es, como ya lo dije, la insatisfacción gracias a todas las personas que están presentes. Gracias por su compañía. Gracias por seguir de cerca las transmisiones que hago. Y bueno, el tema es muy propicio para, creo que para todos los seres humanos, porque incluso las personas que hablamos detrás del micrófono, las que estamos de este otro lado, aprendemos con cada transmisión que hacemos. Las personas que estamos de este lado también estamos aprendiendo. Por lo que, lo que voy a decir es importante para mí, para ustedes, para cualquier persona que pueda escucharlo. Yo no sé si en algún momento de la vida ustedes hayan, ustedes se hayan encontrado con un escrito, un escrito gracioso que habla de que hay que vida la mía, alguien quejándose porque tiene una muy mala vida. Y tiene una muy mala vida porque resulta que con todo lo que se va encontrando, esta persona va haciendo un pero. Que si tiene una casa, ay, pero una casa tan grande, qué rico sería tener la comodidad de un apartamento. Bueno, que si tiene un trabajo físico, dice, ay, Dios, qué tan rico sería tener tu propio negocio para no estar sometido a las órdenes de tu jefe. Bueno, que si tiene hijos, ay, Dios mío, la gente soltera, cómo estará de bien. Que si, que si está soltera o soltero, entonces dice, ay, Dios, con la falta que hacen los, los, los gritos de los niños en la casa, se hace falta, se echa de menos un niño en la casa, ¿no? Y así, la persona o el escrito va citando uno por uno los inconvenientes de la mayoría de nosotros. Y es en ese sentido en el que nunca o casi nunca estamos contentos con nada. Y si, si, si se nos concede algún deseo, estabas deseando algo y se te dio, la felicidad por eso, por ese deseo concedido dura muy poquito. En realidad, pasan uno o dos días y se esfuma por completo la felicidad de eso que, de eso que obtuviste. Suponiendo que estás deseando el mejor carro del mundo, bueno, conseguiste como pudiste ese carro, ya lo tienes. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que pasados unos dos, tres, cuatro días, que ya te acostumbras al, a sentir el carro, que ya te acostumbras al olor del carro, que ya te acostumbras a su comodidad, a su andar, que ya lo tomas como una parte cotidiana de tu vida. Entonces, es justo en ese momento donde se acaba la felicidad. Es decir, son, son la felicidad que obtenemos, por eso el cumplimiento de esos deseos es muy pasajera, se esfuma rápidamente. Así que alguien me escribió hace unos días y me dijo, normalmente soy una persona que lo tiene todo para ser feliz, pero soy feliz. Tengo el dinero, tengo buena salud, tengo gente que me ama. Sin embargo, no hay manera alguna de que yo pueda experimentar satisfacción, de que yo pueda experimentar felicidad. Y llegábamos a esta conclusión y hablábamos sobre el tema. Es que mientras estemos viviendo en la mente, no va a ser posible encontrar la felicidad. Tal como es. O yendo más allá, la alegría, la dicha, que están más allá de la felicidad. La felicidad puede llegar por causa de un regalo, por causa de que el universo te concedió algo que anhelabas. Sin embargo, la dicha es un estado que es permanente y que incluso aparece cuando no tienes motivos o cuando no estás del todo bien. No significa que todo el tiempo te estás riendo o que todo el tiempo eres una persona que está disponible. No. Simplemente puedes agradecer y estar ahí contigo en los momentos en los que más te necesitas. Así pues que llegábamos con ella a la conclusión de que mientras vivimos en la mente, esto es piense y piense y piense, no va a ser fácil encontrar dicha. No va a ser fácil encontrar paz. Hay que pasarse a los terrenos del corazón, hay que vivir en los terrenos del corazón para poder encontrar satisfacción en lo que hacemos, en el lugar en donde estamos, con las personas con las cuales vivimos o con las circunstancias en las que vivimos. Es fundamental vivir en el corazón, lo que significa sentir más, no se trata de estar todo el tiempo sonriendo, no. Sentir más, aceptar más y sobre todo esto, perdonar más, perdonar más y más y más, no cansarnos. Llegará un momento en que no lo necesitemos y se nos avisará, ya no lo necesitas. Qué maravilla, ya entendí, ya comprendí, perfecto. Pero mientras haya infelicidad, mientras haya esta sensación, siempre será preciso perdonarnos. Ahora bien, ahora bien, es muy fácil darnos cuenta cuando la insatisfacción se asoma. Lo tenemos todo y sin embargo hay una sensación por dentro de, te hace falta esto, te hace falta esto, otro. Y es sencillo, la mente está diseñada para mostrarnos lo que nos hace falta. La mente está diseñada para mostrarnos lo que nos hace falta, lo que no tenemos. Y mostrarnos que eso está mal, mostrarnos las razones por las cuales no tener eso está mal, las razones por las cuales no estamos bien sin eso. La validación total de nuestra infelicidad. Ah, es que no, 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 no tuvo tal cosa, no pasó en la universidad a tal carrera, ya es infeliz por eso, ya su infelicidad llegó. Entonces esa persona se dice a sí misma muchas cosas que le quitan valor, muchas cosas que la desvalorizan. Después de saber que no pasó en la universidad, por ejemplo, o que no obtuvo algo que anhelaba, esa persona comienza un proceso de desvalorización. Es que yo no sirvo para nada, es que yo no nací para esto, es que estas cosas no son para mí, es que yo no sé por qué me sucede esto solo a mí, es que parece que me cayó la mala suerte, muchas cosas así. Este proceso de desvalorización, ¿en qué crees que termine? Mínimo, mínimo en un dolor de cabeza. Sí, como les dije en otro Facebook Live, el dolor de cabeza y la migraña comienzan con una palabra de desvalorización. ¿Eso a dónde nos lleva? A donde ustedes ya saben, a algo que ustedes y yo ya sabemos. La importancia que tiene lo que nos decimos a nosotros mismos, la importancia que tiene lo que le decimos a otros, la importancia que tiene lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra interpretación de la vida, nuestra interpretación de la vida. Créanme que no para todo el mundo es fácil pensar bonito, pero se trata finalmente de eso, de pensar bonito, aprender a pensar bonito, entrenarnos. Y la vida es un entrenamiento para eso, la vida y cada cosa que nos está sucediendo en este momento es un entrenamiento. Es una pregunta indirecta, bueno, ¿usted va a poder con esto sí o no? ¿Cómo es que lo va a manejar? Ese es el entrenamiento. Y hemos aprendido que las personas que logramos agradecer las oscuridades o agradecerle a la vida aún en momentos de oscuridad, recibimos más de eso que estamos hablando. Cuando envías gratitud, recibes todos los equivalentes, todas las situaciones que son armónicas y que son similares en frecuencia a la gratitud. De ahí que veas a muchas personas que les va muy bien o que pueden sobreponerse a las situaciones difíciles de la vida. Simplemente se ocupan de sus pensamientos. Te digo, no es nada sencillo para mucha gente pensar bonito. Ir por la calle, cuando estás en la calle, recibes información desde todos los ángulos, información de toda clase. Y esa información que recibes te hace pensar, interpretar, analizar, calificar, juzgar y ponerte de pleito con algo. Lo que sucede es que todas esas situaciones con las que nosotros nos peleamos, vienen directo en contra de nosotros mismos. Todas esas situaciones que nosotros vemos afuera bien, se vienen hacia nosotros y nos atacan de vuelta. Y lo sentimos. Simplemente eso que enviamos regresó. Así que el mensaje esencial de esta transmisión es, si tú tienes claro, si tú tienes claro esto que te voy a decir, que la mente está diseñada para hacerte saber lo que te hace falta exclusivamente, si tú sabes que tu mente está diseñada para generalmente traerte recuerdos dolorosos o circunstancias que no necesitas, tú sabes que está diseñada para recordar o para traer creencias a tu momento presente y empañarlo, cuando sabes eso y también sabes que tendrás mente por mucho tiempo que no te la puedes quitar, que debes vivir con ella porque es una parte de tu ser. Entonces cedes un poco. Y en esa sesión, al ceder un poco, tú dices, pues ¿para qué pospongo la felicidad? Si toda la vida la mente me va a estar diciendo que soy una infeliz o que cargo estas tristezas desde hace tanto tiempo, buscando a ver quién tiene la culpa, buscando a ver cómo las arreglo, y esto es desde siempre. Y ahora entiendo que es un trabajo de la mente decirme las mil cien razones por las cuales debo estar triste, y siempre voy a tener mente, pues voy a ceder un poco, voy a dejar de estarme preocupando tanto, pensando tanto, de esa manera tan oscura, y voy a hacer mi elección lo mejor que pueda para ser feliz ahorita. Voy a hacer mi mejor elección para estar mejor, para estar bien ahora. No me voy a esperar a llegar hasta los 90 años de edad siendo infeliz porque entonces no tendría ningún sentido. ¿Cómo va a pasarme la vida, la vida entera, diciendo es que tengo este problema, este otro, haciendo un conteo de mis problemas, y como metida en un pantano de memorias, si tengo este hermoso momento presente, si observas bien ese momento presente, estás libre de todo. Libre de todo. Es más, yo ya te he contado esto, pero cuando he estado en conferencias presenciales, yo le digo a las personas, levante la mano quien tenga un problema en este momento. Una que otra persona levanta la mano. Y dicen, claro que sí tengo un problema en este momento, yo, 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 yo. Claro, estoy llena de problemas. Pero entonces yo repito la pregunta, y digo, ¿quién tiene un problema en este momento? Y todo el mundo deja la mano abajo. Porque en este momento nadie tiene problemas. En este momento está libre de problemas. En este momento tú tienes lo que tienes que tener. En este momento tú tienes lo que tienes. Ni más ni menos. Tienes lo que tienes. Y ahí donde estás en la circunstancia o situación en donde estás justo en ese momento, justo ahora, 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 que es un instante cero, vamos a decir, porque está libre. Justo ahora no tienes problemas. Ahí puedes experimentarte a ti misma, a tu propio ser. Ahí puedes ser tú. Ahí puedes ser tú. Con todo y lo, con todo y las diferencias que puedas tener con el resto del mundo, ahí puedes ser tú. Entonces, repito, no es que sea fácil para todas las personas, pero tampoco es imposible. Simplemente hay que estar conectados con qué estoy diciéndome a mí misma en este momento o qué estoy diciéndole a alguien o qué estoy pensando o qué estoy sintiendo, porque todo lo que dices queda grabado. Todo lo que dices va a un lugar llamado subconsciente donde hay este niña o niño interior que de todo toma nota. Todo lo va grabando. dijo que era infeliz hoy, primero de septiembre del 2017. Vamos a anotarlo. Dijo que era una infeliz. Dijo el día 30 de abril dijo que no tenía un quinto para pagar todas las deudas que tenía pendientes. Vamos a anotar eso. esta mujer no tiene plata o esta persona, este hombre no tiene plata para pagar sus deudas. Todo eso que está quedando anotado crea los puntos que van a venir. y luego nosotros decimos Dios mío pero es que ya ni Dios me escucha pero es que estamos llenos llenos de todas estas ideas y simplemente hay que empezar a tener la palabra correcta a cuidar lo que hablamos porque esto que estoy diciendo sobre la insatisfacción comienza con un pensamiento que va creciendo algo pequeñito te hizo falta esto y va creciendo 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 y se hace inmenso así que la persona cuando los pensamientos porque es que ellos hablan no importa lo que haya físicamente la persona le cree a la mente le cree a la mente y tenemos estas estas situaciones externas que lo externo se toca bastante con lo interno o es lo externo y lo interno se tocan tenemos estas situaciones externas que son que a veces son chistosas y a veces no que es que consisten en esto en lo siguiente resulta que la muchacha está soltera y y llega a la casa de las tías perdona acá a las tías que estén yo sé que no son todas las tías es un ejemplo llega a la casa de las tías y las tías enseguida le dicen mija y para cuando el novio y la muchacha ah sí tía pronto bueno suponga que la muchacha ya pasa el tiempo tiene su novio y se casó se casó con su novio luego va de nuevo a la casa de las tías y las tías le dicen mija y para cuando el primer bebé y eso que ya que me volé la parte de cuando son novios y las tías dicen mija y para cuando la boda esa me la salté bueno mija y para cuando el bebé la muchacha pronto tía pronto bueno pasa el tiempo tiene su primer bebé luego de que tiene su primer bebé vuelven con el bebé a la casa de las tías el bebé es un niño y las tías dicen mija y para cuando la niña la muchacha pues esperemos que pronto mi hijita porque la parejita la muchacha dice esperemos que pronto y así ya tiene la muchacha y su esposo la niña van a la casa de las tías que yo no sé por qué no han dejado de ir van a la casa de las tías en la casa de las tías otra vez vienen los temas siguientes ¿no? cuando entra la niña al colegio después del colegio viene que para cuando la graduación para cuando la universidad que para cuando el apartamento propio y una lista de cosas que la sociedad ha instituido que debemos tener para ser felices un montón de cosas y de esto se desprenden muchos otros temas como el hecho de tener hijos conciencia conscientemente no para por las tías porque las tías o algunas tías no porque las tías lo hagan también soy tía sino porque es una forma de decirte que hay voces externas haciendo preguntas y para que no seas una tía perguntona un tío también bien ahora estas voces parece ser que no se acaban y surgen precisamente de nuestras propias creencias de nuestras costumbres de nuestra forma de vida y de lo que consideramos posible y así es como nosotros crecemos y se desprende de eso bueno la pregunta que hace mucha gente mija hay que tener un niño para que no se quede sola eso ya ese término que todavía se escucha esa frase todavía se escucha las personas van aprendiendo con el tiempo que la soledad no tiene nada que ver con eso todavía se escucha poco a poco vas aprendiendo que eso no es real si no es real y que los niños deben venir a este mundo de una forma más consciente y más amorosa en medio de un ambiente más amoroso no sea con el fin exclusivo de proporcionarnos a nosotros solamente a nosotros ciertas cosas que podemos adquirir ahora pero bien esto es una extensión del tema que va mucho más allá pero tiene que ver con la insatisfacción por insatisfacción muchas veces damos pasos hacia cosas que no necesitamos por insatisfacción hacemos compras que no necesitamos por insatisfacción muchas veces decimos Dios mío estoy tan dependida me voy para un almacén se va la persona para ese almacén y se trae un montón de cosas que ni siquiera se va a poner que no le van a servir y que si van a hacer que haga un gasto bueno pasa lo de siempre transcurren dos días y aún así todo es todo esto que compró toda esta felicidad que eso que compró le dio fue momentánea así que nosotros estamos trabajando porque sé que trabajas duro en esto sé que estás trabajando duro en ti estamos trabajando constantemente en ser felices justo en este momento en lograr la satisfacción con las pequeñas grandes cosas esta mañana coloqué una frase que tiene que ver con esto en mi página de Facebook y que dice que te digas a ti misma que qué bonito es decirte a ti misma gracias por todo lo que logras gracias por las batallas que has ganado te amo ese te amo no es fácil para muchas lo sé pero se puede llegar allí gracias por las batallas que has logrado es el primer es un paso previo gracias por todo lo que logras día con día gracias te agradezco poder mirarte al espejo y decírtelo te agradezco has pasado por tantas cosas y aquí sigues aquí sigues y puedes incluso escribir lo que has logrado y te vas a dar cuenta de que son tantas cosas en las que has mejorado de que son tantas cosas las que están funcionando bien en tu vida que se te haría complicado decir una palabra que no fuera gracias un escritor que admiro y tú sabes que admiro es Rumi por eso Rumi escribió solo nos resta danzar y celebrar solamente eso y espero que así sea espero que así sea para todos nosotros que solo que sintamos que solo nos resta danzar y celebrar gente maravillosa es eso lo que quería decirles no comprendo por qué razón no se me hace fácil leer ningún comentario como es costumbre por esto no puedo leer preguntas porque simplemente no me aparecen los comentarios siempre tengo un montón de comentarios en esta ocasión no es así por eso no pude ni saludar a las personas como siempre hago al inicio y ahorita no puedo leer porque no hay absolutamente nada y no sea que se debe si tienen preguntas pendientes o cualquier cosa pueden vamos a posponerlo para el próximo facebook live a ver si de repente funciona de otra manera y las podemos resolver como dato final recuerden bueno 18 de septiembre taller 7 días sobre el perdón a diario va a haber un video referente al tema para facilitar tus procesos de perdón enlaces por doquier con la información en mi página de facebook entras a mi página de facebook y lo que hay es información sobre mis talleres siempre entras directo y puedes ver cada publicación a tu gusto ok bien pendientes personas que les esté costando trabajo salir adelante de alguna manera personas que se sientan enfermas personas que se sientan cansadas personas con problemas de relaciones personas con bloqueos personas que digan a mi ni dios me escucha personas mis oraciones no sé ni para dónde se están yendo pero para el cielo o para donde dios no son no es porque pues no me oye si ok hay bloqueos a veces se bloquea ese cordón que une nuestra conexión con nuestro yo sagrado y hay que limpiarlo bien gente maravillosa en vista de que no les puedo leer les mando un abrazo un beso deseo que se lo pasen muy bien y ya saben que les amo hasta pronto